Hola vecinos, ya está todo preparado para nuestro tradicional homenaje a la bandera que tendrá lugar este sábado 12 de octubre aquí en el Parque Colón de Majadahonda a la una de la tarde. Os espero a todos. Rendiremos homenaje a nuestra bandera que es el símbolo que nos une a todos los españoles. También recordaremos a los que han dado su vida por España y homenajearemos a nuestra policía local que tan presente está en nuestras calles. Os espero. Gracias.